¡Crom va al baño! Todos están en casa de Pororo. Vayamos allí. Ahora están comiendo. ¡Hola! ¡Crom! ¡Deberías comer verduras! ¡Toma! ¡Una dieta equilibrada! ¡Delicioso! ¡Quiero un poco más! ¡Eres un glotón! ¡Estoy lleno! ¡Yo también! ¡Bobby! ¡Bobby huele fatal! ¡Yo no he sido! ¿Eh? ¿Entonces quién? ¡Crom! 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 Cron sigue sin hacer caca. Pero de todas formas... ¿Sí? Cron lo intenta, pero no puede hacer caca. Voy a lavarme las manos. Vale. ¡Ay! ¡Petty! ¿Qué ocurre? ¡En el baño! ¿En el baño? ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. ¡Oh! ¡Qué mal huele! ¡Harry! ¡Ay! ¡Cierra de esa puerta! ¡Definitivamente! ¿Cron? ¡Oh, no! Todos han huido por culpa de Cron. Bueno, de su pedete. Y se hizo de noche. ¡Cron! ¡Cron! ¿Vas al baño otra vez? ¡Cron! 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 ¿Estás bien? ¡Cron! 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 ¡Si necesitas hacer caca, ve al baño! ¡Cron! 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 Cron no quería ir al baño delante de Pororo. ¿Estás bien? Bueno, buenas noches. ¡Dulces sueños! Ya es de día. ¡Dulces sueños! Sigue sin poder hacer caca. ¡Cron! ¡Pororo! ¡Cron! ¡Hola, Cron! ¿Dónde está Pororo? Pollo yo. ¡Cron! ¡Cron! ¿Sigue durmiendo? Pero si quedamos en casa de Eddy para ir de picnic. ¡Cron! ¡Pollo yo! ¡Pollo yo! ¡Pollo yo! Tutú llevó a Pororo y a Cron a casa de Eddy. ¡Hola, Tutú! ¡Hola! 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 ¡Hola, chicos! Parece que estamos todos. ¿Qué es esto? Creo que... ¿Qué es esto? Esperad aquí. ¡Hola! ¡Tened cuidado! ¡Yupi! ¡Saltad así! ¡Eddy, quiero probar yo! ¡Yup! 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 ¡Oh, no! ¡La tripa de Kron hace ruidos raros! ¡Kron, ¿qué te pasa? ¡Kron! ¡Kron! ¡Kron, está raro! ¡Venga, chicos! ¡Nos vamos de picnic! ¡Sí! ¿Todos listos? ¡Sí! ¡Entonces vamos allá! Se van de picnic y están muy contentos. Menos Kron, que tiene dolor de batalla. ¡Hemos llegado! ¡Espero que os guste mucho! ¡Qué buena pinta, Lujín! ¡Pobre Kron! ¡Le duele la tripa! ¡Kron, estás bien! ¡Sí, Kron! ¡Kron, Kron, Kron! No quería decirle a sus amigos que tenía que hacer caca. ¿Seguro que estás bien? ¡Sí, no tienes buen aspecto! ¡Kron! ¡Kron, Kron, Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¿Tiene que ir de nuevo? Kron es muy regular a la hora de ir al baño. La verdad, no creo que Kron esté demasiado bien. ¡Pobre Kron! ¡Kron! ¡Kron, Kron, Kron! ¡Kron, Kron, Kron, Kron! ¡Pobre Kron! ¡Sigue sin hacer caca! ¡Kron! ¡Kron, Kron, Kron! Al final, Kron se echó a llorar desconsolado. ¡Kron! ¡Hola! ¡Kron, Kron, 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 Kron! Soy el hada de la caca. Pero dime, ¿por qué lloras? ¡Kron, Kron, 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 Kron! ¿Te duele la tripa pero no te sale? ¿Sabes por qué te pasa? Es porque solo comes carne y no verduras. Y cada vez que tenías que ir, te aguantabas. Por esa razón no puedes hacer caca. ¡Kron, Kron, Kron! No es muy difícil hacer popó. ¡Kron! Come muchas verduras y cuando tengas que ir al baño, ve al momento. No esperes. ¿Podrás hacerlo? ¡Kron, Kron, Kron! Muy bien. Entonces ya me voy. ¡Kron! ¡Kron estaba muy contento al saber cómo hacer caca! ¿Te encuentras bien? ¡Kron, Kron, Kron! ¡Está comiendo verdura! ¡Oh, Kron! ¡Hala! ¡Kron se ha comido toda su verdura! ¡Kron, Kron! ¡Bien, vale! ¡Volvamos a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Bien, vale! ¡Eddie! ¿Qué? Kron necesita ir al baño, así que apura. ¡De acuerdo! ¡Roddy, vayamos más rápido! ¡Vale! ¡Todos llegaron a casa de Pororo! ¡Kron, Kron! ¡Kron! Al final, Kron hizo Popó. ¡Kron! ¡Kron! ¡Bien hecho! ¡Ahora estarás mejor! ¡Kron, Kron! ¡Adiós, Kron! ¡Kron! ¡Kron, Kron! ¡Kron! ¿Has hecho caca? ¡Kron! ¡Kron! ¡Felicidades! ¡Bien hecho! Estaba preocupado, pero me alegro de que hayas hecho. ¡Buen trabajo, Kron! ¡Kron ya está más tranquilo! ¡Kron, Kron, Kron! Kron ya es un experto en hacer Popó. ¡Felicidades, Kron! ¡Kron! ¡Kron, Kron! ¡Kron! 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 ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ah! Pororo ha escondido los caramelos. ¡Pororo! ¡Hola, chicos! ¿Qué estabas haciendo? ¡Ah! ¡Nada! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Cron! 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 ¡Vamos a sentarnos! ¡No, no, no! ¿Por qué no vamos al parque a jugar? ¡Pero si acabamos de llegar a casa! ¡Qué divertido es! Pororo le gusta demasiado jugar. Es cierto. ¡Oh, no! ¡Tengo un problema! Tengo que hacer algo importante en casa. ¡Hidriendo a vosotros! ¡Ya nos veremos! ¿Qué le pasa? ¡Qué es tan urgente! ¡Oh! ¡Se lo han tragado! ¡Qué divertido es jugar! ¡Un momento! ¡Cron! 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 ¡Ay! ¡Cron! ¡No! ¡Cron! ¡Otro escondite! ¡Tengo que buscar otro escondite! ¡Ya sé! ¡Allí arriba! ¡Cron! 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 ¡No, no, 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 no! Dentro de la casa es muy peligroso. Pororo quiere esconder los caramelos, pero no se da cuenta de que la caja tiene un agujero. ¿Qué le pasa a Pororo? Dijo que volvía enseguida. ¡Hay un caramelo en el camino! ¿Qué hacen estos caramelos aquí? No lo sé. ¿Has dicho caramelos? ¡Oh! ¡Aquí hay más! ¿A quién se le habrán caído? ¡Cron! ¡Cron! ¡Oh! 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 Puede que esto sea... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es perfecto! Aquí nadie los encontrará. ¿Por qué pesa tan poco? ¡Qué extraño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tiene un agujero! ¡Debiste elegir una caja más fuerte! ¡Sois vosotros! Los caramelos que se te han caído están en la caja. ¡Cron! 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 Lo siento mucho. Perdóname. Pero podemos compartir los caramelos entre todos. ¿De verdad? ¡Cron! ¡Claro! Pororo ha aprendido que compartir los caramelos con sus amigos es más divertido que comérselos él solo. ¡Eso es más divertido que comérselos! 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 ¡Oh! ¡Me aburro! ¡Oh! ¡Un telescopio! Echaré un vistazo. ¡Uy! ¡Qué cerca está todo! Eddie está observando el bosque a través de un telescopio. ¡Es Pobby! Veamos qué hace. Tienes a un oso por vecino que se llama Pobby. P-O-B-I, P-O-B-I. ¡Yo me llamo Pobby! Espero que nadie me haya visto. ¡Te he visto! ¡Qué divertido! ¿Quién es el siguiente? ¡Pororo! ¡Pororo! ¡Cron! ¡Hola, Lupi! ¿Qué tal? ¡Hola, Pororo! ¿Dónde está Cron? Está durmiendo. ¿Ah, sí? Bueno, pues cuando se despierte podéis comeroslo. ¡Vaya! ¡Es tarta! ¡Qué buena pinta! ¡Gracias! Bueno, me voy ya. ¡Adiós! ¡Adiós, Lupi! ¡Adiós, Lupi! ¡Adiós, Lupi! ¡Adiós! ¡No me ha visto nadie! ¡Te he visto yo! ¡Pobby! ¿Jugamos en el sube y baja? Hoy no voy a poder, me duele mucho el trasero ¿Y eso? ¿Es que te da mucho daño? Pues es que... ¿Será porque te caíste montaña abajo? ¿Cómo lo sabes? Hay formas de enterarse ¿Y a ti, Pororo, te gustó la tarta? ¿Qué tarta? Si te comes dos trozos de tarta, seguro que te duele la tripa ¿Se comió los dos trozos? ¡Pororo! ¿Pero cómo es que Eddy se ha enterado? ¡Hay una forma de enterarse! ¡Oh, se han ido! ¡Ayy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Anda! ¡Es Eddie! ¿A dónde irá? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jaja! ¡Esta vez le toca a Lupi! ¡Eddie! ¿Qué? ¡Oh, Pororo! Al final, Pororo pilló a Eddy, espiando a sus amigos. ¿Pero cómo? ¿Así que nos estabas espiando? Perdón. ¿Prometes que no lo volverás a hacer, Eddy? ¡Lo prometo! Y para disculparme, voy a enseñaros una cosa. ¡Krom! ¡Qué bonita! ¡Krom! ¡Krom! ¡Krom dice que la estrella le está sonriendo! Pororo y sus amigos se pasaron toda la noche contemplando las preciosas estrellas. ¡Krom! ¡Oh, oye! ¡Qué bonita! ¡Un coche muy raro! ¿Dónde estará? Sé que lo vi por aquí. ¡Aquí está! ¿Qué puedo hacer hoy? De acuerdo, tiene buena pinta. ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Sí, adelante! ¡Hola! ¡Eddie! ¿Qué estás haciendo? Hoy estoy fabricando un juguete. ¿Un juguete? ¡Hola! ¡Es precioso! Voy a llevarlo al parque. ¿Al parque? Pues para que podamos montarnos todos. Yo te lo llevo hasta allí. ¿De veras? ¡No! ¡Ya era el primero! ¡Krong! 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 ¡Qué difícil! ¡Krong! 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 ¡Oh! ¡Es Pobby! ¡Hola, Pobby! ¿A dónde vas? ¡Hola, Lupi! ¡Me voy de pesca! ¡Eh, chicos! ¿Habéis visto a Pororo? No lo he visto. ¡Ah! Iba montado en el coche que construiste y se fue por allí. ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es ese ruido? ¡Tenemos que ayudarle! ¡De acuerdo, Pororo! ¡Pororo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Pororo, te ha faltado poco. Gracias, Pobby. ¿Estás bien, Pororo? Sí, pero, Eddy, tu coche se ha roto. Siempre puedo construir otro. Me alegro de que no te hayas hecho daño. Lo siento mucho. La próxima vez tendré más cuidado. ¿Lo prometes? ¡Claro! ¿Qué poco le faltó? Pororo ha prometido tener más cuidado la próxima vez. ¡Lupi la pitonisa! Y el príncipe y la princesa vivieron felices para siempre. ¡Oh, vaya! ¡Es increíble! La princesa predijo el futuro utilizando una flor. ¿Eh? Utilizando una flor. Debería probar a ver. Hoy va a nevar. Hoy no va a nevar. ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¡Oh! ¡Bien! ¡Está nevando! ¡Era impresionante! ¡Lupi había predicho que nevaría con una flor! ¿Qué más puedo hacer? ¡Yupi! ¡Eri! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué no te has apartado? ¡Ah, Lupi! ¡Hola! ¡Uy! ¡Oh! ¡Grooo! ¡Lupi! ¿Qué haces vestida así? ¿Y con esa flor? Es una flor mágica que da respuesta a todas mis preguntas. Así que preguntadme lo que queráis. ¿Eh? Pablo, en serio. Nunca me falla. ¿Que te da las respuestas? ¡Pero chicos! ¡Oh! ¡Estáis todos aquí! ¡Hola! ¿Pobby, te vas de pesca? Sí. ¿Te vienes conmigo? Compartiré el pescado más grande que pillen, si es que lo pillo. ¿De veras? Lupi, ¿tú podrás predecir si Pobby va a pescar un pez grande o no? ¡Pues claro! ¿Pobby pescará un pez grande? ¿No pescará un pez grande? ¿Que sí? ¿Que no? ¡Que sí! ¡Pobby pescará un pez grande! ¿De verdad? Entonces sí que tengo que ir a pescar. Cuando vuelvas lo veremos. ¿Será cierto que Pobby va a pescar un pez grande? ¿Crees que Pobby va a pescar un pez grande? ¡Pues claro que sí! ¡Antes o después acabaremos por saberlo! ¡Tiene razón! ¡Ya lo veremos! ¡Ya pican! ¡Oh, vaya! ¡Es un cangrejo, no un pez! ¿Por qué vamos a hacer caso a Lupi? ¡Tú espera y verás! ¡Pobby pescará un pez muy grande! ¡Tú, quedaos vosotros si queréis! ¡Yo me marcho! ¡Te arrepentirás cuando Pobby pille un pez muy grande! ¡Lupi es una mentirosa! ¡Espero que te caigas de espaldas, Eddy! ¡Edi! ¿Has hecho yo eso? ¡Eddy se cayó de verdad! ¡Uno grande! ¡Ha picado uno grande! ¡Uno grande! ¡Ay! ¡Que me está arrastrando! ¡Ay! 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 ¡Lupi tenía razón! ¡No me digas! ¿Lo ves? ¡A que tenía razón! Un elefante se balanceaba Sobre la tela de un araña Como veía que no se caía Esa noche, Pororo y sus amigos se dieron un banquete con el pez que había pescado Pobby. ¿Se habrá convertido Lupi de verdad en pitonisa? La fiesta sorpresa de Pororo Los amigos están hablando de algo en secreto. ¡Chicos! ¡Crolón! ¡Hola, Pororo! ¿Qué estabais haciendo? No, nada. ¿De veras? Bueno, me voy a montar en el jardín. Vale. ¿Qué estabais hablando? Me huele a que traman algo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasa? ¿Qué os hace gracia? ¡Es un secreto! ¿Qué le estarían ocultando sus amigos a Pororo? ¡Crolón! ¡Crolón, vamos! ¡Ya veréis! ¡Uf! ¡Crolón! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Vale, me voy al tobogán! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Achú! ¡Adiós, qué raro! ¡Curón! ¡Achú! 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 Vamos, Pororo. Hoy es tu cumpleaños. ¿Mi cumpleaños? ¡Claro! ¡Jajaja! ¡Gracias, chicos! ¡Te deseamos todos los cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pororo está feliz y desearía estar todos los días de cumpleaños. Pororo y Kronk están jugando con la pelota. ¡Kronk! 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 ¡Oh, lo siento! ¡Kronk! ¡Aquí va! ¡Kronk! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh! ¡Wow! ¡Kronk! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Kronk! ¡Oh, no! ¡Kronk! ¡Detente ahí! Kronk subió por la colina, corrió dentro de la casa y Pororo corrió detrás de él. ¡Kronk! ¡Me golpeaste en la cabeza a propósito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pororo y Kronk recordaron que la habían dejado en el parque. ¡Oh, no! No podían encontrar la pelota en ningún lugar. ¡Ah! ¡Pororo! ¡Kronk! ¡Oh! ¿Qué están haciendo? ¡Buscando mi pelota! ¡Kronk! ¡Kronk! Debería estar por aquí. ¿Perdiste tu pelota? ¡Te ayudaré a encontrarla! ¿De verdad? ¡Kronk! Ahora deberíamos buscarla. ¡Rody la lupa! ¡La lupa! Déjame ver... ¡No encuentro nada! ¡Eso se ve sospechoso! ¡Ahí! ¡Subiendo la escalera! ¿Qué? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Encontré al ladrón! ¡Es Tongtong! ¿Tongtong? ¡Tongtong vino y convirtió la pelota en una cinta para el cabello! ¡Esta es la evidencia! ¡Esa es la cinta de Petty! ¡Ahora solo tenemos que encontrar a Petty! ¡Rody y Binoculares! ¡Binoculares! ¡Binoculares! ¡Vamos a ver! ¡La encontré! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡A dónde se fue Petty! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Refrescante! ¡Petty! ¡Hola! ¡Hola! ¡Finalmente te atrapé! ¿Atrapaste? ¿Qué? ¡Tú! ¡Tú estuviste en el parque hoy, ¿verdad? ¡Sí! ¿Cómo sabes eso? ¡Encontré esto en el parque! ¡Mi cinta para el cabello! ¡La perdí hace un rato! ¡Gracias por encontrarla! ¡No hay problema! ¿Qué estoy haciendo? ¡Por casualidad viste una pelota en el parque! ¿Una pelota? ¡No la vi! ¿Entonces por qué estaba esto en el piso? Bueno... A lo mejor se cayó cuando trataba de ayudar a Pobby. ¿Pobby? ¡Eso es! ¡Fue Pobby! ¡Rody! ¡Binoculares! ¡Binoculares! ¡Ahí! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos a seguirlos! ¡Parece terminado! ¡Hola, Eddie! ¡Todos están aquí! ¡Bobby! ¿Has visto una pelota? ¿Una pelota? ¡Sí! La perdí aquí. Kron pateó la pelota y me golpeó. Y no la encontramos ahora. ¿Por aquí? ¿A dónde te pegó? En la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Entonces? ¡Oh! Creo que sé hacia dónde fue la pelota. La encontré aquí. ¡Gracias, Toby! ¡Gracias! ¡Qué bueno que la encontramos tan fácilmente! ¿Fácilmente? Bueno, gracias a Eddie, Petty encontró su cinta. ¿Entonces el caso está resuelto? ¿Caso resuelto? Aunque fue Bobby quien encontró la pelota, Eddie ayudó mucho hoy y fue otro día feliz para estos amigos. ¡Pobby no puede dormir! Es noche cerrada y Bobby sigue despierto leyendo un libro. ¡Princesa! ¡Ya es por la mañana! ¡Princesa! 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 Hace días que no veo a Bobby. He oído que Bobby lee un libro cada noche. ¿Libros? ¡Oh, no! ¡Pobby se ha vuelto a quedar leyendo de noche! ¡Ya está! Ahora me voy a la cama. ¡Princesa! ¡Pobby, el insomne, decide ir a ver a sus amigos! ¡Pororo! ¡Pobby! ¿Estabas dormido? ¡Yo no podía dormir! ¡A ver! ¡Ahora te toca a ti! ¡Me voy a ir! ¡Pobby! ¿Qué ocurre? No podía dormir, así que... De acuerdo, adelante. Vale, gracias, Lupi. Los amigos que se quedaron a pie toda la noche con Bobby están dando cabezadas. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que ayudar a Bobby a dormirse! ¿Qué? Sí, sí, vamos a su casa. ¡Bobby! 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 ¿Sí? ¡Hola! ¡Pierro, papá! ¡Pierro! Yo os busco, vosotros escondeos deprisa. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Bobby! 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 Hoy me he divertido mucho, chicos. Hasta mañana. Adiós. Apuesto a que esta noche duerme de maravilla. Gracias a sus amigos, Pobby pudo dormir bien esta noche. Cura para el lipo. ¡Qué bien huelen a mis amigos! ¡Les van a encantar! ¡Ricas galletas para todos ahí! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Chum, chum, chum! ¡Paparón! ¡Ricas galletas! ¡Juraría que falta una galleta! ¡Qué raro! ¡Pororo! ¡Ah, ya están aquí! ¡Adelante! ¡Hola, Pororo! ¡He hecho galletas para todos! ¡Mis galletas! Pororo vio que las galletas habían desaparecido ¿Dónde está Kroon? ¡Kroon, ¿dónde te has metido? ¡Oh, Kroon, Kroon! ¡Kroon! ¿Dónde está Kroon? Se ha quedado en casa porque tiene hipo ¿Ah, sí? ¡No, Kroon, Kroon! A ver. ¡No! ¡No! Cron piensa que se va a morir de un ataque de hipo. ¿Qué se piensa, Cron? ¿Podemos hacer algo por él? ¡Yo sí puedo! ¡Dejádmelo a mí! A ver, Cron, haz como yo. ¿Qué están haciendo? ¡Shh! Contienen la respiración. ¡Venga! ¡Un poco más! ¡Es un gros, Cron! ¡Es un gros, Cron! ¡Cron! 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 ¿Qué tal estás? Con el susto se te ha pasado el hipo, ¿verdad? ¡Cron! ¡Cron! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué es eso! Se te ha pasado el hipo a Lupi. ¡Oh! Esta vez le ha entrado el hipo a Lupi. ¡Oh! Ahora le ha entrado a Lupi. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Guau! ¡El muñeco se mueve! Cron está jugando con un muñeco de cuerda. ¡Cron! Parece divertido. Déjame probar a mí, Cron. ¿Cron? Yo también quiero jugar. ¡Anda! ¡Cron! ¡Cron! ¡De acuerdo! ¡Pues juega tú solo! ¡Mmm! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Mmm! Ah! ¡Oye! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Mmm! El dueño seno! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡L usingadie ¡Shh! 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 ¡Oh, no! Mororo se ha escapado con el muñeco de Crom! ¡Crom! 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 Crom ha ido a casa de Lupi a buscar a Pororo. ¡Crom! 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 ¡A Crom le gusta el pescado en nata! ¡Crom! ¡Crom! ¡Ah! ¡La lata no está! ¡Ah! 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 ¡Está vacía! ¡La, la, la, la! 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 ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Habrá volado! ¿Y eso es lo que ocurrió? ¿Te falta una lata? ¡Sí! ¡Por ahora, Lupi! ¿Habéis visto mi avión? ¿Tu avión? Sí, lo hice yo y ha desaparecido. ¿A ti también te ha pasado? ¡Ya lo tengo! ¿Eh? Pororo se dio cuenta de que Kron les había gastado una broma con un imán. ¿Qué ha pasado? ¡Kron! ¡Kron! ¡Oh, Cron! ¡Nos hemos pasado! ¡Toma! ¡Esto es tuyo! ¡Cron! ¡Cron! Hoy, Pororo y sus amigos se han divertido jugando con imanes. ¡Decir la verdad! Hoy, Lupi va a jugar a los médicos con sus amigos. De mayor voy a ser médica. ¡Hola, los dos! ¡Lupi! ¿Estás bien? Estoy bien. Quedamos en que hoy jugaríamos a los médicos. ¡Sí, es verdad! ¡Bien! ¿Quién es mi primer paciente? ¡Ay! A ver, ¿quién ha sido el que me dio el balonazo? ¡Fue el Cron! ¡Cron! ¡Cron! Muy bien, Cron, siéntate ahí. Tranquilo, que no te pondré la inyección. Inspira profundamente. Veamos. Cron, debes de tener mucha hambre, ¿verdad? Cron, Cron, Cron. Lo sé, gracias a esto. ¿De veras? Sí, tienes mucha hambre, ¿verdad que sí? Cron, Cron, Cron. ¡Es verdad! Si yo te lo creé, siéntate tú, Eddy. No, 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 yo más tarde. Que vaya Pobby delante. Yo no más tarde. Vale, entonces, Pororo, siéntate tú. Ajá, no tengas miedo, Pororo. Muy bien, inspira profundamente. ¡No, no, no, no! Espera, espera. Ya te lo digo yo todo. Lupi, fui yo el que se cargó tu tarta ayer. ¡Lupi! ¡Lupi! ¿A dónde iría Lupi? Anda, una tarta. Huele de maravilla. Probemos. ¡Caray, está deliciosa! Lupi, cocina. Voy enseguida. ¿Y ahora qué hago? Oh, perdona. Estaba recogiendo la habitación. Oh, ¿quién puede haber hecho algo así? Lo siento mucho, Lupi. Fuiste tú. Bueno, ya que me has dicho la verdad, te perdono. ¿De veras? ¡Viva, viva! Siguiente. Eddie, pasa a sentarte. No, no, no. Ya te lo cuento desde aquí. La verdad es que fui yo quien le gastó la broma a Pobby ayer. Está preparado. Ahora sí lo desato. ¿Quién es? ¿Quién? Oh, vaya un regalo. ¿De quién será? Yo quería que Pobby se riese un rato. Eddie, ¿con qué fuiste tú? Perdóname, Pobby. Ahora yo también debo decir la verdad. Fui yo quien hizo la bola de nieve tan gorda que le cayó encima a Pororo. Quería ser un muñeco de nieve. ¡Ah! Perdóname, Pororo. Fuiste tú. No te enfades, Pororo. Todos han dicho la verdad y se han disculpado. Así que todo está perdonado. De acuerdo, perdonado. Por cierto, ¿cómo es que os ha dado a todos por decir la verdad de repente? Pues porque... Porque tú has dicho que tú al estetoscopio podías averiguarlo todo. ¿El estetoscopio? No. ¿No sabéis que los estetoscopios solo valen para saber lo que hay dentro de la tripa? Pero ahora que habéis contado toda la verdad a vuestros amigos, ¿no os sentís muchísimo mejor? Es cierto. Sí. Ah, es verdad. Ah, creo. Gracias al estetoscopio, Pororo y sus amigos pudieron contarse la verdad unos a otros. Pobby está perdido. La, 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 la. Hoy, Harry está enseñando a cantar a Pobby. La, 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 la. ¡Vaya! ¡Vaya! Harry, eres asombroso. Ahora es tu turno, Pobby. ¿Mi turno? Solo haz lo que yo hice. Primero, levántate. Ahora, canta. Espera. Espera. Yo. Ah, eso es. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Pobby. ¿Pobby? ¿Comencemos otra vez? Harry, tomaré la lección después de un tiempo. ¿Qué? Está bien, pero toma la lección después. Oh, está bien. ¿A dónde va Pobby? ¿Cómo es? ¡Pobby! ¡Hola! Oh, eres tú, Petty. Hola. Creí haberte visto bailar. ¿Qué tipo de baile era? ¿Bailando? No realmente. Petty, nos vemos. ¡Adiós! ¡Pobby! ¡Pasa! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Les voy a cantar una canción! ¿Una canción? ¿Y dónde está Pobby? ¡Cron, cron! ¿Pobby? ¿Salió? Volverá pronto. Bueno, entonces aquí va. ¡A la la la! ¡A la la la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡La la 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 la! Y la próxima canción es... ¡Harry! ¡Ya me voy! ¡Cron, cron, cron, cron! ¡Pero la próxima canción es emocionante! ¡Pobby! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Roddy! ¡Te cantaré una emocionante canción! ¡Ya me iba! ¡Oh! ¡Lupi nos invitó a su casa! ¡A casa de Lupi! ¡Cron! ¡Cron! ¡Está bien! ¡Lupi! ¡Ya llegaron! ¡Pasen! ¡Hola! Les haré la comida hoy. Esperen un minuto. ¿Comida? ¿Está Pobby aquí? ¿Pobby? ¿No está aquí? ¡Oh! ¿No vino? ¿Entonces a dónde fue? ¿Pobby? Yo lo vi hace un rato. ¿Lo viste? ¿Dónde? Lo vi en el bosque. Cuando me vio, salió corriendo. ¿Salió corriendo? Harry pensó que Pobby había huido de la casa por su culpa. ¡Pobby huyó de la casa! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Pobby! 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 ¡Vaya! ¡Gran pez! ¡Genial! ¿Debería regresar? ¡Mmm! ¡Oh la la la! ¡Lu la la la! ¡Pobby! ¡Pobby! ¡Hola! ¡Ven acá lo que ha sido muy lejos! ¡Lo siento tanto! ¿De qué hablan? ¿Oíste de la casa porque te estaba gritando? Solo salí a pescar y a tomar aire fresco. ¿Qué? Miren, atrapé muchos peces. ¡Ah! ¡Qué lindo! El menú de hoy es pescado frito. ¡Vamos! Gracias a Bobby, todos tuvieron una excelente comida. Tengo una emocionante canción para ustedes. ¿Una canción? Sí, la aprendí de Harry hoy. ¿Esa canción? ¡Está bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ula, la, la, la! ¡Ula, la, la, la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, la, la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! Bobby y Harry son los mejores amigos. ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Ula, la, 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 la! ¡Gracias!